Bienvenidos a otro video. Antes de comenzar con el haul de Sheen, quiero mostrarles el desfile del día de la independencia acá en Estados Unidos, que fue este 4 de julio. Aquí está un poquito de lo que grabé ese día. Todo transcurrió muy bien. Gracias a Dios, todo tranquilo, todo muy feliz. Les cuento que el día de hoy no hicimos nada nosotros, no quisimos cocinar ni nada, pero nos fuimos a otro pueblito que se llama Sisters, que está como a media hora de aquí. Platicando sobre el desfile, les cuento que la temática fue de mascotas. Pero lo más impresionante fue esto, que se vinieron granjeros también, con sus caballos, vi a alguien pasar con una vaca, llevaron chivos. Ya sabemos dónde vamos a comer y pues aquí les grabé también para que vean lo bonito que está. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tenía ganas de regresar a esta tiendita, encontré cosas muy lindas. Más adelante se las voy a enseñar. Y pues también nos venimos para acá a buscarnos algo que comer. Un 4 de julio muy tranquilo, descansando, comiendo a gusto. Y miren, en todos lados se estuvieron poniendo la bandera. ¡Qué bonito se miraba! Aquí está lo que compré. Miren, me encontré esta bolsita desde que la vi. Dije, esta me la tengo que llevar, sí o sí. Y miren, encontré esto que creo que se la voy a poner a una de las chamarras que quiero hacer. Y esta bolsita grande también va a ser para mí. Ahora les voy a enseñar este alegríje, creo que se llaman, que compré para regalar. Súper bonito. Agarré otro casi igualito para mi niña. Le encantó. Y este también lo voy a regalar. Es un imán y estos aretitos. Ya no los hago más esperar. Ahora sí, pasemos con el haul de Shein. Hola, ¿qué tal, YouTube? Bienvenidos a otro video. ¿Qué tal les parece mi nuevo cambio de cabello? Una peluca que me encargué en la tienda de Shein. Pero una de las cosas... Yo no me sé hacer trenzas para que me quede pegadito mi pelo natural y poderme poner peluca. Y con esta nada más me hice un pelo recogido y sí me quedó como ven. Lo único es que sí es súper, súper voluminosa. Pero no brilla tanto. O sea, en la cámara sí se ve, pero así en luz normal no se ve tan falsa. Entonces estoy muy contenta con mi peluca. Bueno, siguiendo con esto, vamos a empezar con el video de hoy que va a ser un haul de Shein. Pues prepárense porque comenzamos. El primero que me voy a estar midiendo va a ser este. Miren, que tiene naranjas y limones pintados. Me súper, súper encantó. ¿Saben? Yo leí las reviews de que según venía grande, entonces me lo encargué en talla M. Este no me quedó apretado, pero siento que sí me quedó ajustado. Entonces hubiera preferido encargarlo en talla L. Les voy a estar enseñando cómo se ve. El siguiente vestido también es muy tropical. Viene con dibujos de manguitos, miren. Fue por eso que lo encargué, la verdad. Pero estoy fascinada con el material. Es de esa tela súper fresquecita y que se estira. Talla M también porque decía que se estira. Entonces vamos a ver qué tal me queda. No sé qué fruta será esa, pero miren. Viene con una fruta y con flores. Es un set de top con falda. Este fue pedido en talla L. Porque como les digo, donde tengo miedo que no me queden es en las caderas. Y de acuerdo a lo que la gente escribió ahí, pues decía que venía reducido. Entonces eso es lo que yo pedí, la talla L. Ahí les va a estar apareciendo cómo es que se me ve. En otro de los colores que he estado notando que se usan mucho son este azul rollo. Creo que es el nombre que se le da. Y pues yo me pedí estas camisas porque veo que se están utilizando mucho. Como encima de chores, así para andar en algo tranqui. O también con pantalones, con faldas. Entonces me pedí estas camisas. Me las pedí en talla S porque leí que según venían súper grandes. Espero y me queden. Me pedí otra igualita, pero esta es en color verde. Este verde que se está utilizando mucho. También en la talla S. El material es súper, súper bueno. Y fueron, porque ahorita tienen bastantes similares así. Pero fueron de esas económicas de 15 dólares. Entonces estoy impresionada porque sí son de muy buena calidad. Es de una tela muy fresca y se estira mucho. Entonces ojalá y me quede. Se la vi a otra persona. Y pues yo trato de comprar cosas que están baratas, la verdad. Y también cosas que yo no veo que otras personas están subiendo. Para que ustedes no estén viendo con lo mismo repetido. Pero esta falda sí que no pude. Aunque ya vi que otra persona la subió. Yo dije, yo la quiero. Esa sí la quiero. Y no me arrepiento, la verdad. No me arrepiento. Está súper muy bien hecha. Y me encanta este color. Como ya les dije antes, a mí me encanta el color verde. No me importa si no va en la temporada. Pero ahorita, gracias a Dios, sí va en la temporada. Entonces es una tela gruesa. Pero también puede pasar como fresquecita. Se estira mucho. La pedí talla L. Como la mayoría de las camisas. Porque prefiero que me queden un poquito sueltas. A que me queden incómodas. Y pues vamos a ver qué tal. Me estuve pidiendo esta camisa. Me la pedí en talla L. Porque así como me la pienso utilizar. Es que me quede súper grande. Y con unas botas cortitas. Entonces vamos a ver qué tal me queda. Porque ya ven, le tengo mucha cadera. Entonces es donde puedo tener problemas. Súper bonito. Es en talla L. Este está en la sección de ropa. Así como para ejercicio, creo. Y sí es una tela súper, súper comodita. Se siente fresca. Y pues vamos a ver qué tal me queda. Otra cosa que me pedí fue este saco. Yo tenía ganas de usar uno. Porque veo que se está utilizando mucho. Pero quería comprar un color neutro. Que me pudiera ayudar como en futuros años. Porque pues no sería una prenda que voy a estar como compra y compra. La verdad. Pues yo no trabajo en oficina, ¿no? Para estar así. Pero bueno. Entonces me encargué este en este color como beige. Y me lo pedí en talla S. Porque también estuve leyendo que venía muy grande. Entonces vamos a ver qué tal se me ve. Otra cosa que me estuve pidiendo fue este. Que es como una falda. No me la pondría así sola, ¿verdad? Este. Pero yo creo que sí me la pondría como encima de un short o algo así. Me llamó la atención porque pues me gusta mucho de por sí todo lo de mezclilla. Y veo que ahorita se está utilizando mucho. Y este saco. Que también es en color así. Cremita. Sin mangas. Y pues vamos a ver qué tal se ve todo puesto. Y pues es de muy excelente calidad. Es de la marca Maud. Y este fue en talla S. La verdad quedé muy contenta con todo lo que me llegó esta vez. Como saben, la intención de estos videos son para solo entretenernos. No es con el fin de presumir nada ni hacer sentir mal a nadie. La verdad a mí todo, todo me gustó. Hay veces que no me gustan las cosas y las regreso. Muchas de ellas no se las muestro porque no quiero hacer mis videos largos. Y perder el tiempo en cosas que ni siquiera me quedaron bien. Y a lo mejor que no eran cosas que se podían aprovechar. Por lo regular siempre compro cosas que ya están muy muy rebajadas. Y a veces pues sí no salen muy buenas. Y yo creo que es por eso que ya las ponen muy muy rebajadas. Y pues como les digo, yo no quiero hacer videos súper largos. Porque no quiero que se aburran. Espero que tengan un excelente día. Que se la pasen bien. Por favor, suscríbanse, compartan, denme like. Comenten todo lo que gusten. A mí me gusta estar al pendiente. Muchas gracias por las personas que ya me han dejado un comentario en videos anteriores. Se los agradezco mucho. Les cuento que yo también tengo Instagram. Ahí les va a estar apareciendo mi cuenta. Por favor, síganme ahí. Se los agradecería mucho. Y pues nos vemos hasta otro próximo video. ¡Adiós!